Seguimos en spin-off porque llegó el momento como ya lo anticipamos del momento justamente Gamer junto a los amigos de Rocket Hat que como siempre la rompen en cada uno de los momentos que tenemos este segmento espectacular que tenemos las mejores recomendaciones como también lo tienen los amigos de Rocket Hat para tu setup Gamer te falta un procesador, un mouse, un periférico lo que si te ocurra lo vas a conseguir con los amigos de Rocket Hat que la rompen y tienen la mejor atención y precio de todo el mercado para lo que necesites para tu computador de tu setup Gamer así que siempre con los amigos de Rocket Hat y hablando de Rocket Hat, hablando de cosas buenas y de algo que estamos esperando un montón como el señor Navarro de G9 también, tenemos que hablar de la nueva compilación, se dice, no, ¿cómo se puede decir? Compilación no está mal, es... Colección El nombre de Usainer es colección Claro, colección Que es medio... bueno Anticuado, puede ser No sé, es... Uh, hay piña Hay piña, eso sí, eso seguro Hay colección, pero son raros porque ellos se ponen hasta donde llega la colección, ¿no? Es como si, bueno... Si no, es infinita, si no, pero... No, bueno, pero... Pero una buena colección, ahuel, porque estamos hablando de Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Mow Como bien se lo estoy diciendo, tal vez no es tan así Arcade Classic, mejor dicho Pero es la vuelta de los fichines La vuelta del Street Fighter vs. X-Men La vuelta del crossover Exacto, a ver, creo que es el lugar donde se originó Gran parte de los crossovers que hoy conocemos de lo que es el Fighting Games Junto a estos grandes personajes El, digamos, el que mejor resultó, ¿no? El primer gran éxito Está bien que por ahí si nos ponemos puristas Así que, The King of Fighters Claro En el primer classo, pero eran todos de... Personajes que podían consistir en el mismo universo Acá era... Era más lógico Ahora, acá tenés a Ryu peleando con Magneto ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? O sea, claramente ya hubo otros crossovers dentro del mundo del Fighting Games Pero algo tan relevante y tan grosso como fue cuando éramos nosotros chicos Seguramente todos los que estén mirando en este preciso momento Spin-off en los 90 Hayan jugado en la costa, ¿no? Ahí poniendo la fichita, después la tarjetita Uno de estos juegos es un recuerdo más que memorable Que lamentablemente en el tiempo, hace muchos, ya hace varios años Se perdió estos juegos, no se pudieron utilizar, no podías jugar más Hubo un problema de licencias Claro, no podías jugar legalmente Lo retiraron del mercado, claro que sí Porque Capcom dejó de tener los derechos de Marvel Y por eso tuvo que prescindir y retirar cualquier versión que se encontrara en las tiendas digitales De estas versiones de Marvel vs. Capcom 2, el 3 también inclusive Y ni hablar los primeros Que bueno, solo que se extrañaban, ¿no? Porque es como, el rumbo venía bien después de Marvel vs. Capcom 3 Ultimate, digamos Y se perdió todo totalmente después en el clima después ¿El 3 fue el Ultimate? No, no, el 3 era el Marvel vs. Capcom 3 Después salió el Infinity Ah, claro Que de ese no se habla No, no, mejor ignorarlo y olvidarse Pero bien, vamos a recordar en este caso Esta recopilación que trae 7 juegos de los mejores que tenemos En este caso de Marvel, de Capcom Y como decíamos antes Momentos que nos encantan para poder revisar, repasar Y con muchos personajes Que uno, hoy en día Que ya conocemos tantas series, tantas películas Tantas adaptaciones Que es más fácil entender Pero en ese momento que podés jugar con cable Por ejemplo Era una locura La verdad que está bueno porque Analizás como es que hicieron una especie de revisionismo con los personajes Está bueno que empezara a jugar desde el primero Está bien que en esta colección está también sumado el Punisher El arcade de Punisher Claro, como un extra lo veo, ¿no? Como un bueno Sí, porque fue el primer juego que licenció Capcom de Marvel Claro, con él comenzó todo Sí, después empezó a hacer los juegos de pelea Como eran el X-Men Children of the Atom Claro, y Marvel Super Heroes Y después el Marvel Super Heroes Exacto Y lo que llevó después a el clásico que le da tapa a esta colección Que es el X-Men vs. Street Fighter La mano, el saludo de Río con Cyclops Así Sí, sí, dámelo Y encima claramente que entendieron todos Quien armó esta recopilación Que el arte nuevo está en los dos re Bro, así como Es que es simbólico Claro Digo, está bueno Cuando uno lo empieza a ver los juegos, ver los personajes Pero bueno, desde el lado comiquero Que es algo que acá nos toca mucho Es increíble Es decir Es todo Personajes Porque por ahí Iceman es conocido Pero después Omega Rojo Omega Rojo Lo vimos recién Omega Rojo Es imposible que lo tengas Porque es un personaje triple A No, al contrario No Y hoy porque tenemos identificado los triple A Pero también Por ahí algunos son conocidos Porque en su momento estaban las series animadas Claro Pero ahí estamos viendo algunos Estaba Zuma Gorat Un personaje enemigo de Doctor Strange Que Doctor Strange no ha aparecido hasta el Marvel Super Heroes 3 Ultimate Claro Claro, exactamente Si no me equivoco También por ejemplo Hoy lo estaba probando con mi hijo Y me dijo ¿Y este quién es? Y aparece el personaje llamado Blackheart Buenísimo Un enemigo de Ghost Rider Claro Es decir Buscaron en el pozo de personajes Pareciera Totalmente Totalmente Aparte como decías vos Tal vez no eran los tan tradicionales Sam Agora Como decía Nahuel en este caso Pero Es increíble que En ese momento Porque hoy en día lo ves más factible Que bueno Podés jugar con este Sí Hoy Marvel es como Una fiesta de Sí, de personajes De personajes De referencias Hoy como que agarrás cualquier cosa Y cualquier cosa Tiene potencial de De ser viral Digamos Sí, sí No te voy a decir un éxito Te voy a decir viral No, pero que tengas su participación Porque agarrás un juego de Marvel De celular Y tenés Tres millones de personajes Formas Y hoy por hoy Con el multiverso ya descubierto Tenés Siete versiones de cada uno Claro Esas variantes Sí Que este es que Los Marvel vs Capcom No son inmunes a eso Los clásicos No, bueno, bueno Tenemos Recordando porque Entre Bueno, esta como Todas las colecciones De juegos que vienen sacando Tanto Capcom como otros Vienen con Los detalles corregidos Los bordes Las pantallas Para que puedas ver Muy bueno Tenés Todo el arte De todos los juegos incluidos Es espectacular Que me parece muy bueno Y un arte que recién decíamos Que se hizo especialmente Para el juego Por ejemplo De Street Fighter Y Edgemen Que están buenísimos los diseños Están increíbles Todos los artes Están buenísimos Super nativos El arte Ahí podemos Doble una imagen De Punisher La verdad que Está Espectacular Podés Modificar O corregir El juego como vos quieras Bien Si es cierto Lo que es la dificultad Cosas como Y ciertas cosas Corregidas Para que se mantenga La jugabilidad Yo lo que puedo decir Desde mi lado Es un juego Que está pensado Para los Coleccionistas Del Fighting Game Totalmente Es como que Le tiene que gustar jugar Si te gustan Los Fighting Game No podés No tener Claro Está más apuntado a eso Que por ahí Solo al nostálgico Porque nosotros Éramos de jugarlo Mucho en consolas Claro Esta versión del juego Cuando éramos niños Si teníamos esa posibilidad De estar en el arcade Tal vez Pero las versiones Que tenemos aquí En esta colección Son las versiones De arcade Claro Es decir Vos entrás al juego Que quieras probar Ya sea el Children of the Atom El Marvel Super Heroes Marvel Capcom 2 Y es como si Pones una moneda No hay menú Entrás a selección Va derecho a las ñapi A las ñapi Listo Va derecho a las ñapi Que por un lado está bueno Por otro lado A mí por ejemplo Me lo bajo un poco Que sea esa monedad Pero está pensado Como que vos requerés El arcade Esto es para que Si ustedes Para jugar este juego Se tiene que comprar El control con el botoncito Y palanguina Claro Donde se hace Los amigos Rocker Hard Es escuchar Me conseguís una de esto Para la compu Lo bajás Y tenés que jugar así Claro Porque la idea es que El que gana Sigue Y el que quiere jugar Tiene que meter la monedita O en este caso Tocar Start Bueno es espectacular Lo que contás Nahui Porque justamente Vamos a invitar A los amigos De Rocker Hard Que se suban A esta movida De los fighting games Porque este juego De este arcade De Marvel vs. Capcom Tiene su versión Para PC en Steam Con lo cual Comprate lo que es El control Tiene un nombre El fighting Si si El que es para pelear El que usan los pros Claro Y sentite un pro En este caso Con este gran juego Que tenemos para recomendar Con Nahui Que ya tuvimos Nuestras primeras impresiones De Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classic Que repito Es espectacular De punta a punta Te cierro Un par de detallitos Como viendo si no más No solo podes ajustar Los tipos o modos De jugabilidad No solo tenes Lo que son Las galerías También tenés las versiones Así como en su momento Hablamos de La conexión Konami Que tenés versión Japonesa Destornillense Acá lo mismo Bien Perfecto Que en algunos juegos Esto influye incluso En ciertos personajes Que eran exclusivos De una versión a otra Ah me lo que dijeron Claro Por ejemplo Entre otras cosas Y tenés Filtros de pantalla Que te simulan Las linitas Del televisor de tubo Ah espectacular A 480 Como los jugados Cuando éramos chicos Cuando eras chico Claro Vos te lo ponés En Ultra KHD Que levante tranquilamente Exactamente Sabés que también Un detalle importante Que estos juegos de pelea Tenían el detalle De la particularidad Que te hacía rejugarlo Que podías desbloquear Personajes ocultos Así Acá te viene la opción De que ya están Para desbloquear Claro Pero esos personajes ocultos Cuando empezó a salir Esta parte del Marvel vs Capcom 2 Y demás Con Street Fighter Había algunos personajes Ocultos Que no eran del todo Por decirlo así Legales Sino que hubo una edición Que editaron Por ejemplo Un Akuma Un Gouki Que es de Street Fighter Cyborg Era el personaje final De el Marvel Super Heroes Versus Capcom Bueno Ahora ya está incluido En los demás O sea Es un puntazo Igual te da para elegir Si querés Los personajes Es decir Si los podés sacar O ya están incluidos Exactamente Podés elegir si es Desbloquear con el código Porque me acuerdo Que en el Marvel vs Capcom 1 Oslagut Que era el final El final Los desbloqueabas Moviendo la palanquita Y tocando los botones O bueno Habilitas Me encanta Pero es una sensación Más que espectacular Este nuevo juego Marvel vs Capcom Fighting Games Classic Alcade Classic Que la verdad Que es impresionante Está para PS5 Así que es imposible Es imposible de pronunciar Es un poquito largo El jueguito Pero también está Para Nintendo Switch Que es la primera vez Ni más ni menos Que un juego De Capcom En este caso O esta versión De juegos de pelea Llegan a Nintendo Así que es un detalle Más que importante Juegazo para la Switch Es un juegazo Completamente para la Switch Los puristas Te van a decir Que necesitas Todos los botones Para jugar Habría que ver Cómo es Habría que ver Cómo es Que se va a solucionar Seguramente Pero gran juego Tenemos en Spinox Con los amigos De Rocket Heart Que como siempre La rompen Y si te querés sumar A los Fighting Games Como bien dijo Nahuel Te compras El aparatito Para jugar Así lo conectas A la computadora Con los amigos De Rocket Heart Para vivir Uno de los mejores momentos De tu vida Con este Marvel vs Capcom Fighting Games Pero a nosotros Queda hablar De muchísimas cosas Porque esto sigue Nahuel acá En Spinox En Spinox En Spinox En Spinox En Spinox En Spinox En Spinox